bienvenidos a una nueva edición del noti news después de mucho tiempo los chicos de la ruta vuelven a hacer noticia para quienes siguen la vida de estos dos viajeros argentinos que recorren latinoamérica con sus dos gatos pelo y gris saben que en el último episodio en el número 78 nos mostraban como con muchas dificultades llegaban al famosísimo parque nacional popocatepel en méxico y después de tanto sufrimiento para llegar a ese lugar finalmente pudieron relajarse y disfrutar de unos hermosos días junto con sus amigos de americano allí nos faltaron los mates el asado los trekking por la montaña y quedó todo registrado en hermosas imágenes que tenían preparadas para compartir con nosotros sin embargo la tragedia golpeó la puerta de su motorhome y por qué decimos esto porque el momento de sentarse a editar el material en un hecho que todavía no se termina de esclarecer se dan cuenta de que habían perdido absolutamente todo tenemos en exclusiva el audio del momento exacto en el que esto estaba pasando chegor escúchame mirá que te dejo listo ya todo el material para que puedas a evitarlo de popocatepel así que arranca cuando quieras porque ya estamos medio jugados con la fecha dale ahora me pongo gordi para qué pasa no sé no sé qué pasó qué pasó te dejé estaba todo el material en la computadora y no está más yo te lo guardaré está jodiendo cómo no va a estar si me dijiste que lo pasaste pero te lo guardé del disco y te lo pasé a la computadora y ahora no está en el disco no no está en el disco bueno está en la compu no se perdió cómo se va a perder no está te juro vení a ver vení a ver vení a acá a ver te juro que no está no está no está guille se borró todo todo se borró todo perdimos todo desgarrado realmente el momento en el que los chicos descubren que habían perdido todo su trabajo de varios días pero nuestra producción no solamente consiguió este testimonio sino que además los tenemos en exclusiva a los chicos que nos recibieron en su motorhome los escuchamos bueno maricar no tiñú gracias por este espacio la verdad que todavía muy movilizados con guille sin entender qué pasó porque hicimos lo que veníamos haciendo habitualmente que era copiar toda la información de las cámaras a los discos externos y cuando fuimos a verles si estaba la información en el disco externo no estaba en la compu tampoco había quedado y empezamos a buscar programas de recuperación de datos y empezamos a hablar con distintas personas para ver cómo hacer fueron realmente 48 horas de trabajar sin cesar en tratar de recuperar la nada todo el material que habíamos grabado imágenes súper lindas de todo lo que hemos compartido con los chicos de un trekking hermoso que habíamos hecho en el parque porque aparte fue nuestra despedida de después de haber compartido 34 meses con los americanos viajando por colombia y por acá por méxico entonces bueno nada es como como que nos dio mucha pena bronca también y además tuvimos que suspender uno de nuestros episodios que fue un hito para nuestro canal porque religiosamente todos los jueves y domingos publicamos nuestros vídeos y tuvimos que bajarnos porque no teníamos material para publicar así que en el próximo vídeo que van a ver vamos a arrancar de el destino siguiente que fue el camino hasta de no ser de méxico hasta oaxaca que es donde estamos actualmente ya de paso de cortes saliendo por lo que es la salida hacia ciudad de méxico nosotros no llegamos todavía ciudad de méxico pero si nos vinimos hacia el sur a oaxaca y eso va a ser lo que vamos a empezar a mostrarles a partir de ahora que también en oaxaca empiezan a pasar otras cosas pero bueno no los queremos abrumar con tanta información bueno chicos les agradecemos por habernos compartido su testimonio y descartamos que esta comunidad viajera que los acompaña los va a seguir haciendo y les va a perdonar este contratiempo que sufrieron ahora sí amigos los dejo a continuación disfrutando de un nuevo episodio de los chicos de la ruta no 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 ni 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 no ni ni Amigos, buen día. Bueno, amanecimos acá. Miren, ahora les voy a decir el nombre del lugar. Se llama Petalcingo, este pueblo. Es muy temprano, es domingo y como todos los pueblos amanece ATR. Desde muy tempranito a la mañana, 5 de la mañana la iglesia toca las campanas, a las 6 toca una canción y a las 6 ya se empieza a instalar el mercadito que tenemos funcionando enfrente. Así que bueno, nos levantamos tempranito para empezar a vivir el ritmo del pueblo y continuar ruta. El sol, como verán, ya está pegando desde temprano y yo le voy a proponer a Guille que vayamos a desayunar porque hay unos jugos naturales que se ven muy copados y me parece que es una muy buena manera de arrancar la mañana. Yo me voy a tomar un juguito de naranja, piña y apio, no, naranja, piña, apio para arrancar la mañana, como purificada. Pero acá al lado, el puesto, miren lo que tiene. Miren lo que son esos tacos crujientes. Ir ahí friéndose, no, no, no. Le digo que es una tentación esto, de otro planeta, ¿eh? Pero no, nos vamos a quedar con la verdura. ¿Y no te tentaste con nada? Sí, hay unos tacos ahí de borrego, pero es que no tengo tanta mano. Son las 8 de la mañana, quiero decir. Bueno, sí. Taco de borrego como para arrancar a TR. Chucha con mis productos naturales. El juguito que está espectacular, increíble, súper natural. Mirá que son estos, ¿cómo es que se llama? Rabanito. Rabanito. Pero los vendía una señora muy fresquito, se nota que no se los sacó de su huerta. Y estas semillas, que vienen tostadas, semillas de calabaza, para comer así, solas, o en ensaladas. Bueno. Una arranquemedia muy, muy nutritiva. No sé vos, ¿cómo lo vas a arrancar? Yo con mate. Veníamos hablando con Guille de lo mucho que disfrutamos hacer estas rutas, tranquilos, temprano en la mañana, hay poco tráfico, el sol recién está saliendo, entonces pega poquito. El paisaje es hermoso. La verdad que esta ruta 190 que hemos elegido para llegar a Oaxaca es súper panorámica, ¿no? Hay unas vistas increíbles, da ganas de parar a cada rato. Así que, bueno, hace mucho que no disfrutamos una ruta así, amigos. ¡Qué emoción! Hicimos parada técnica para que los millos puedan bajar, para preparar unos matecitos, porque no puede haber ruta sin matecito. Y yo les quiero mostrar algo que compramos, ya venimos comprándolo bastante en cada lugar donde lo venden, y son estos pancitos. Pancitos, bueno, justo este no tiene, pero miren, el pedacito que me quedó acá, miren lo que es esto. Esto es como un pancito redondo, ahora ya le queda la mitad, porque glotones no aguantamos si lo comimos. Le llaman concha, y lo venden en casi todos los pueblos, panaderías de lugares por donde fuimos. Tiene como una cubierta de azúcar, canela, ¿no saben lo delicioso que es este pancito? ¿Para unos mates? Le venís entrando al pancito. Pazame un mate porque necesito bajar esto. Acá hay un gatito que está tratando de esconderse para que nadie lo vea. Hola Gris, hola mi amor, ¿estás disfrutando del paseo? Sí, mi vida, muy bien. Aproveché para estirar las patitas que ahora sigue la ruta, vamos. Y matecito de por medio, nos quedan 120 kilómetros para llegar a la ciudad de Oaxaca. Veremos si hacemos una parada previa en algún pueblito mágico de los alrededores. Pero si no, ciudad de Oaxaca, allá vamos. Venimos viendo varios carteles que anuncian mezcal. Parece ser que esta zona es de esa bebida. No nos vamos a ir de Oaxaca sin probar el mezcal. Pero lo que no tengo tan claro es si el mezcal es más fuerte que el tequila. Porque siendo así, gente debuta y despedida con el mezcal. Ya con que sea igual, también. Ya con que sea igual, nos va a dar vuelta. Así que va a ser muy divertido presenciar cuando probemos esa bebida. Nos encontramos con la oficina, una pequeña caseta de turismo. Miren la cantidad, miren, me traje un montón de papitas que me encantan. Los folletos y los mapas. La cantidad de cosas, gente, que hay para que en esta región de Oaxaca no se dan una idea. Yo ya estoy, que les digo, quiero empezar a organizar este viaje, este circuito por acá, por Oaxaca, porque... Porque aparte tenemos 20 días para hacerlo. Porque tenemos 20 días para hacerlo. Tenemos 20 días para hacerlo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué los apura? ¿Por qué tienen 20 días nada más para estar en Oaxaca? Bueno, en realidad es porque queremos pasar el Día de los Muertos más al norte del país. Porque nos dijeron que ahí es como que está el nacimiento de la tradición. Hay que aprenderse el lugar porque no nos acordamos bien con eso. Entonces damos toda esta referencia, pero hay que acordarse el lugar. Escribilo acá abajo. Sí, nunca nos podemos acordar. Pero bueno, yo le decía a Guillén, el peor de los casos pasaremos el Día de los Muertos acá en Oaxaca, que también tendrá su tradición. Y hay tantos pueblitos con entradas similares a las que vimos recién. Pero decidimos entrar a Juan Pablo Giutzo. ¿Juan Pablo es? Sí. Juan Pablo Giutzo. O San Pablo. Porque... San Pablo Giutzo. Dios, qué desastre, ¿no? Decidimos entrar a San Pablo Giutzo porque la chica que nos informó en turismo era de este pueblo. Y nos dijo, bueno, si quieren... Nadie nos habló tan lindo del pueblo. Sí, era tan amorosa. Dijo, bueno, si quieren, péguense una vueltita y lo conocen. Así que bueno, estamos en eso. Aprovechando el horario de comida, además, entramos a este pueblito que vamos a mirar un poquito su plaza. Y, ¿quién te dice? No encontremos algo para comer. Nos contaba la chica de turismo que es de acá, de Giutzo. Por ejemplo, que este pueblo es de tradición dominica. Perdón. Este pueblo es de tradición dominica y, de hecho, está en la ruta de los dominicanos. Por lo cual, su templo principal tiene origen en esa congregación y es uno de los más importantes de la zona. Así que, mirá, es aquel que se ve allá atrás. Y fue un almuerzo mega veloz porque resulta que nos dimos cuenta que ahí en... ¿Huizzo? ¿Huizzo era? Yutzo. Yutzo. Siempre pronunciando mal los nombres. Juan Pablo Huitzo. Yutzo. No teníamos señal. Juan Pablo Yutzo. Yutzo. Bueno, no sé, que alguien nos diga cómo se pronuncia. Se escribe así, mirá. No sé cómo se pronuncia. Ay, por Dios. Bueno, no teníamos señal, amigos, para subir el video. Y hoy es domingo. Y los domingos, todos los domingos, 20 y 30 horas para ir a Argentina, tenemos nuevo episodio. Bueno, resulta que todavía no lo tenemos subido. Alguien se durmió a los laureles. No, no, le estuvimos haciendo retoques hasta último momento. Alguien se durmió a los laureles. Porque siempre queremos que salga lo más perfecto posible. Y bueno, esas cosas tienen su precio. Y el precio es que todavía no lo tenemos subido. Así que vamos a buscar señal, amigos. ¿Será Villa de Etla el lugar donde conseguiremos señal para subir nuestro video? Esperemos que sí porque estamos al horno. En Villa de Etla tampoco encontramos buena señal, amigos. Así que vamos a Oaxaca a ver si ahí sí tenemos suerte porque estamos al horno. El lugar de destino. Está a la izquierda. Y si conseguimos lugar acá en esta placita vamos a ser demasiado afortunados. Mirá, este lugar. ¿Entramos? Bueno. Bueno, vamos a parar acá en este cafecito. Miren, ahí quedó. Ahí está la plaza. Ahí quedó nuestra casita estacionada. Pero bueno, no hay muy buena señal. Gracias. No hay muy buena señal. Así que nos vinimos acá a este lugarcito. A ver si tenemos suerte y subimos el video. Qué bonito que es. Que encima ya estaba cerrando. Se llama Casa Crespo. Acá en Oaxaca. 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 Yo no sé dónde estoy. Acá en Oaxaca. Y nos permitieron sentarnos sin compromiso. Nos habilitaron la clave de Wi-Fi para poder subir el video. Así que la verdad no pueden ser más amorosos estos mexicanos del amor. Yo no lo puedo creer. Yo estoy como... O sea, los quiero abrazar a todos. María está muy enamorada de México. ¿Cómo viene? ¿Lo enganchó? ¿Enganchó el Wi-Fi? Bueno. Eso es importante. Este es el estrés del YouTuber. Estamos ahí corriendo contra reloj. Viendo... A ver, ¿por qué no le medís la velocidad? Speed test. A ver qué tan rápido va. Bueno. No estaría funcionando muy bien el Wi-Fi. Aparentemente tiene buena velocidad. Así que el video, gente, se va a subir. Voy a llorar de... Venga, está subiendo. Voy a llorar de la emoción. Y gracias a la gente de Casa Crespo. Unos genios que nos habilitaron el Wi-Fi. ¿Contaste qué hace Casa Crespo? ¿Casa Crespo? O sea, hace cursos de comida mexicana. Sí. Tengo muchas ganas de hacer un curso de comida mexicana. Yo te digo que caímos por algo, caímos en este lugar, ¿eh? Sí. Me parece que el destino... Vamos a hablar con Willy para hacer un cosito. El destino... Willy es el chico que nos atendió. Sí. Nos trajo hasta acá por algo, Dille. Y como logramos subir el video, porque somos unos capos, pasaron del pánico a elogiarse. Aparte, elogiarse por subir un video. Sí, sí, sí. No, pero por lo bueno que está el video. Si no viene el episodio de Puebla, parte 1, lo tienen que grabar. Bueno, avanza la pregunta. ¿Cómo vamos a festejar que subimos el video? Nos vamos a acomodar. Vieron que el otro día hicimos la diferencia entre un sándwich y una torta. Bueno, hoy vamos a probar una torta que parece que viene bien equipada. Acá, en este vaso. En este cosito. ¿De qué lo pedimos? Que es pata de cordero. Pata de puerco. Pata de puerco. Bueno. Parecido. Parecido. Te acabo de decir a Guille que hay pocas cosas en la vida que disfrute más que la sensación de tener las manos bien limpias. Bueno, mirá. Vos fijate lo que son las percepciones. Porque yo cuando me dijo eso, dije, hay que ver ese comentario. Estamos por comer un sándwich en la calle. Iba a grabar diciendo, che, mirá el comentario rando, ¿no? Este que me hace mal y así me haciendo nada que ver. Y ella lo grabó como diciendo, mirá. O sea, sentí este olorcito porque además estoy comiendo en un puestito callejero. Bueno, todo esto porque se lavó las manos ahí, ¿no? No, me lavé las manos en una especie de pilletita que tiene el puesto acá, que nos va a vender la torta. A mí me parece grandioso eso. Porque uno va a comer a veces y no tiene las manos limpias. En cambio acá te asegurás de levarte las manos. Yo quiero que sepan una cosa. De estos comentarios tenemos muchos, muchos grabados también. A veces no los ponemos. No sabemos si vamos a poner este en particular. Pero nos pasa esto muy seguido a nosotros. Obvio que sí, porque acá... Que uno dice una cosa y el otro entiende como que... No, qué ver lo que dijiste. Esto es simple. Tim Guille, manos sucias, te maris, mano limpia. Pará un poco porque me acaba de hacer otro comentario random. Terrible. Me dice... No sé. ¿Sabés qué? Yo estoy queriendo probar ser vegetariana. Dice, pero me acabo de pedir una torta de pata de cerdo, de puerco. Señora, ¿puedes tener un poco más de convicción? Me tentó, pero de verdad que quiero probar. Voy a intentarlo. No sé cuánto me va a durar, pero quiero intentarlo. A ver. Miren. Esto no es un sándwich, gente. ¿Por qué uno en Argentina puede decir esto es un sándwich? No, no, gente. Esto es una torta, miren. Viene con huevo, con aguacate, con frijol. Bueno, a ver, ¿podés probar rapidín? Está al rayo del sol. El pancito tiene pinta. ¿Está rico? Tenías un hambre, me parece. Por la futura vegetariana. Vamos. Y porque no solo Guille come en esta pareja. Miren lo que es esto. Esto es una torta. Es espectacular, gente. No saben el sabor que tienen. El pancito está buenísimo. La carne está buenísima. Le pedí sin picante, así que lo estamos disfrutando. ¿Al vez es sin picante? Sin picante, sí. Porque de vez en cuando hay que tener una tregua al fuego mexicano. Amigos, gracias por quedarse hasta el final de este episodio. Nos vemos en el próximo con un gran recorrido por la ciudad de Oaxaca y descubrir juntos este gran destino mexicano.